¡Fuera ahí, Gustavo! ¡Fuera ahí, Gustavo! que nos lleva al 5 de julio, con la meta y el propósito de devolverle a los ciudadanos la Diputación Federal para que la tengan en sus manos. ...Rolando Zapata Bello. ...Rolando para que Mérida... ...Llegó Rolando. ...Rolando, gritamos a mi señor, a mi señor. ...Porque si gana Rolando, ganamos todos. ...Nos vemos...